Cristiano Ronaldo hizo sus primeras declaraciones este domingo a través de sus redes sociales tras la eliminación de Portugal a manos de Marruecos por 1-0 en cuartos de final de Qatar 2022. Entre lo que declaró dijo que a pesar de lo mucho que se ha dicho, su dedicación a Portugal no cambió en ningún momento ya que siempre luchó por el sueño más grande y ambicioso de su carrera que era ganar un mundial con su país. Ahora luego de la eliminación de Portugal en cuartos de final en el mundial, Cristiano Ronaldo se defiende ante las críticas hacia su figura y no revela cuál será el siguiente paso en su trayectoria.